Nos estamos arriesgando, arrimando al último jalón de pelos. Por su rodito a Leclerc le dicen, sáquese al averno. No ande arriesgando, pinche chamaco baboso, porque nos vamos a ir al Demóletas Maña. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Penalización para Sargento Lovesno. Se hace gacho el gabacho. Cinco segundotes le empujan por andar ahí haciendo colisiones. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Último giro, el último jalón de pelos, el último piquete de ojo. Va sobre Leclerc contra Sainz. Se desconocen, dándose con Toño, hasta con la pinche cubeta de la corazupo. ¡Al toque, perro! Viene Leclerc por fuera, por dentro, bien contentote. Bloqueo, 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 bloqueo. Le pone All Spice y se sale por la tangente ahí en la variante, pero dice Sainz Boy que te quedó jabón. ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! Si Don Enzo viviera, se estaría jalando de los pocos pelos que le quedaban. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Piastrineta con giro rápido. Pero qué chulada, no te acabes nunca, Italia. ¡Tatarataratará! Brinca ahí al penalizado Oscarcito Piastri, pero sigue Sainz a 3.80 milésima delante de Leclerc. ¡No puede el monegasco pasar a su teammate! ¡Le importa un demonio! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ahí a Sainz. Se salen un poquito de la pista, pero no hay fijón. Yo pago los agravios. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Que no se acabe nunca esta vuelta. Que sea la última, pero que se quede así asado y rostizado. Se están dando con Toño. ¡Ay, amá! Se van peleando. ¡Quíten a Maximilian, a la Verstappen! ¡Quítese a la verga! No me importa qué está pasando con él. Ya sabemos que va a ganar detrás. Trae al chiquito bebé sabroso. Pasen otra vez al monegasco y al madrileño. Que se van dando con Toño. Cruza a Verstappen. Sácate a la Verdo. 12 victorias. ¡Me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ahí para el neerlandés. ¡Ya viene el carito de Leclerc! ¡Sí puede rebasarlo! ¡Se van a encontrar ahí en la recta! ¡Pero abriendo la fuerza de Pegaso! ¡No le alcanza! ¡Se queda cerquita! ¡Papadre santo! A 184 milésimas. Y yo siento que me da algo. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¡Ambuscan! ¡No soy cardíaco! ¡Ay, los vidrios!